Bueno, el viernes pasado hemos participado del torneo provincial de ajedrez de escuelas primarias en la ciudad de Oberá, en el Instituto Linneo, las tres escuelas que clasificaban en primer lugar clasificaban para participar del Nacional de Ajedrez. Eran seis rondas que debían jugar, tres alumnos por cada institución participaban, entre ellos debía haber una niña, era condición llevar a una niña. Y bueno, nosotros tenemos el orgullo de decir que obtuvimos el primer puesto. Ellos han ganado las seis rondas con un total de 17 puntos. Así que excelente nuestros alumnos. Es más, ya por cuarto año consecutivo nos vamos al Nacional de Ajedrez. ¿Son tres alumnos de qué edad, desde qué grados? Bueno, un alumno es Augusto Ruiz Díaz, de séptimo grado A, y los otros dos, Mateo Prado y Agustina Grefg, de cuarto grado A. Y quiero destacar que ellos han competido con alumnos de hasta séptimo grado. Cada escuela llevó a sus representantes, debían ser tres. Y bueno, en nuestro caso se hizo como un interno, el profesor fue clasificando, y fueron ellos tres los que clasificaron dentro de la institución. Y a su vez se enfrentaron con alumnos de hasta séptimo grado de otras escuelas y han ganado todas las partidas. Nos enorgullece, nuestros alumnos, el esfuerzo que hacen y los resultados, el logro y el mérito es de ellos. ¿Cuál es el compromiso de la familia en este sentido, en este trabajo? Las familias nos apoyan plenamente. Realmente debemos agradecer a las familias porque nos están acompañando continuamente, nos apuntalan. Y realmente es un gusto poder trabajar así. Lo que queda ahora es prepararse para este nacional, que si nos recuerda cuándo va a ser y dónde. Es a fines de septiembre en la provincia de San Luis. Bueno, queremos comentar algo del PRIX que se realizó en Aristóbulo del Valle, el sábado 26. Y bueno, donde participamos con numerosos chicos y conseguimos buenos puestos en distintas categorías. Creo que alrededor de 200 chicos participaron ese día. Y ahora nos están quedando dos fechas para culminar este PRIX. ¿Chicos de qué edades? Y hasta ahora estamos llevando chicos de tercero, que tienen ocho o nueve años en adelante. Entonces, ¿se preparan ya para el próximo encuentro, la próxima fecha? Sí, este mes tenemos el 23 de septiembre en San Vicente, la sexta fecha. Que como es puntable, estamos ahí a tiro de clasificar a algunos chicos y otros están yendo para tratar de mejorar para el año que viene.